Música Seguramente has escuchado más de una vez la frase Esta idea vale millones ¿Sabes quién lo dice? Quien tiene la idea, no quien tiene los millones Quienes tienen los millones, o al menos quienes tenemos algo de dinero para invertir Entendemos tres realidades Primero, las ideas sobran y cualquiera puede tener una buena idea Segundo, el verdadero valor está en la ejecución Tercero, una buena idea, bien ejecutada, solo tiene valor si realmente resuelve un problema La idea debe ser una solución a un problema existente y no una solución buscando un problema Invertir al inicio de un proyecto ofrece un potencial de retorno que hasta hace poco solo estaba al alcance de inversionistas calificados y fondos de inversión grandes La tecnología de cadena de bloques y toda la innovación que está surgiendo en el nuevo internet de valor Democratiza este acceso para que cualquier persona pueda invertir en las tecnologías del futuro desde el inicio Tú y yo estamos a la vanguardia de la innovación tecnológica, pero no estamos solos El dinero que está fluyendo al sector es también un imán para fraudes, gurús, charlatanes y magos que ofrecen fortunas a cambio de tu dinero También existe un grupo de emprendedores y desarrolladores bien intencionados, pero poco preparados o francamente incompetentes que están convencidos de que su idea vale, exacto, millones Al evaluar proyectos y ICOs aplicamos nuestra metodología con el propósito de identificar las oportunidades y descartar los proyectos que tienen deficiencias ya sea en el modelo económico, en la tecnología, la arquitectura de su red o en el plan de ejecución En este video no podemos abordar todos los aspectos de un análisis detallado, pero todos los ICOs que hemos descartado desde el inicio tienen una cosa en común Es solo una idea No tienen un prototipo o demo funcional y esto nos indica que los fundadores del proyecto no han puesto el suficiente tiempo y trabajo detrás del proyecto Es muy fácil abandonar proyectos cuando no has invertido mucho en ellos En resumen, si tuviéramos una sola regla para invertir en ICOs, esa regla sería nunca pagar solo por la idea Cualquier proyecto que está buscando fondeo de inversionistas debe estar en una etapa en la que el dinero se va a ocupar para el crecimiento, para la expansión del proyecto Pero debe tener un prototipo funcional o algo que ya está trabajando y que va a sostener el crecimiento del proyecto Si solo tienen la idea, ese proyecto vale un Satoshi Una cosa más Gracias a ti cumplimos nuestra meta de llegar a los primeros mil suscriptores en 90 días Y vamos por la siguiente meta Queremos llegar a 5 mil suscriptores en los siguientes 90 días Y tu puedes ser parte de este proyecto Comparte nuestros videos, comenta y participa para que más gente pueda acercarse a este sector de la economía Que representa una oportunidad sin precedentes en tiempos modernos Por mi parte es todo, te agradezco mucho tu atención Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que seas de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos Gracias y hasta la próxima